Claro que sí, abogado, teníamos tiempo que no hablábamos aquí en el programa, pero bueno, estamos muy contentos de que esté con nosotros aquí, estamos activos en Radio Luz Miami. Abogado, quiero antes de irnos al tema que quiero hablar del tema electoral, ¿cómo usted ve estas votaciones anticipadas? ¿Usted ya fue a ejercer su derecho al voto? ¿Usted lo hace el 5 de noviembre o aprovecha estas dos semanas que son un poco más tranquilas? Bueno, Wendy, yo tengo un historiado con voto ausente, bastante largo, y consecuentemente yo he pedido un voto ausente, y justamente hoy en el correo salió mi boleto para ser parte de aquellos que van a participar en resolver esta elección. Es decir, que usted es del team de la boleta ausente. Exacto. Bueno, abogado, ¿sabe qué es? Me encanta ir a los centros. Sí, sí, perdón. No, no, adelante, adelante. Bueno, que me encanta ir a poner mi voto personalmente, y he ido en varias ocasiones, y algunas veces he ido, interesantemente, he participado por los dos partidos como observador de elecciones, pero es una situación de que yo no quería que en ninguna manera el evento de no poder llegar al lugar del voto se me causaría una inconveniencia. Así que quería ser cierto que mi voto fuera contado. Bueno, excelente, abogado, nos parece que eso es una motivación para muchas personas que no tienen esa alternativa, o sea, no consideran como alternativa votar por correo, y creo que es una muy buena alternativa, sobre todo que te evita tiempo y un poco de estrés en este mundo del condado, que vemos que todos los candidatos, o muchos de los candidatos están ahí en los recintos electorales, y como que te sientes como estresado, como que me están coaccionando para votar o para no votar, ¿me entiendes? Bueno, eso es una de las dificultades de ir personalmente, porque hay una acumulación de personas que están rodeando ese momento. Es como si uno fuera a entrar a un lugar como una de esas fiestas o eventos de la televisión, donde uno tiene un red carpet y cada uno de nosotros van por ahí, y hay un sinfín de otras personas que están rodeándonos para ver qué es lo que nosotros queremos hacer y qué es lo que vamos a hacer y no sé qué. Y entonces, muchas veces eso puede intimidar y en otras ocasiones nos puede hacer sentir un poquito nerviosos en referencia a lo que vamos a hacer. El voto ausente, al contrario, lo podemos hacer con la facilidad de estar en nuestro hogar o en nuestra oficina o en cualquier lugar, hacer nuestro voto y ponerlo en el correo y hasta ahora el correo federal es uno de los métodos mejores de mandar comunicaciones. Así que eso es el método que yo he aceptado. Me gusta pasar y mirar a la gente votar. Me gusta ver todos los carteles y todo eso, pero la participación en sí es una participación privada. Al principio es una participación sumamente importante que tenemos que hacer. Y esas dos cosas yo creo que se sirven muy bien por el método del voto ausente. Abogado, quiero rápidamente pedir su opinión ya que usted ejerció el derecho al voto. Seamos que el voto es secreto, no que nos diga qué fue lo que usted votó. Pero hay enmiendas en la boleta que hay que tener en cuenta y hay que entender por qué votar en un sí y por qué votar en un no. Una de ellas y una de las más controversiales es la enmienda número tres en el tema del consumo personal de marihuana por adultos. ¿Qué usted considera que debemos entender en esta enmienda? Bueno, varias cosas. Primero es que el consumo de marihuana ya en muchos lugares es aceptado. No es aceptado en lo que es en la recreación o como como comprar vino, pero si uno tiene una prescripción puede ir y comprar, comprar la marihuana y para adelante. Hoy en día yo creo que nosotros vamos a llegar al punto en que si la ley no cambia, el pueblo va a crear sus excepciones para no cumplir con la ley. Mucho como lo que pasó cuando estábamos en el tiempo de no alcohol en los Estados Unidos. Bueno, durante ese periodo de tiempo, personas que generalmente no incumplieran con la ley empezaron a incumplir con la ley. Correcto, y eso está en la boleta, esto considera que esta es la enmienda número tres. Y también rápidamente pedirle su opinión, abogado, sobre el tema de la enmienda número uno, dónde cambiaría a una elección partidista de los miembros de las juntas escolares en los distritos. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, en mi opinión personal, y yo le he confiado en otras ocasiones, que yo pienso que la posición de estas personas es una de las que más me atrae a mí por la importancia que es la educación, no debería ser partidiana. Nosotros no deberíamos mirar al mundo de la educación, de nuestro futuro, en métodos parciales, que si los demócratas, que si los republicanos, yo no creo que la política ahí debería participar mucho, porque lo que va a ocurrir es que va a traer la batalla de la política dentro del conflicto de poder preparar a estos jóvenes que en el día de mañana, y para mí el día de hoy, tienen que cargar el peso de nuestro mundo en sus hombros. Como ustedes saben, yo soy educador, a mí me gusta mucho y enseño porque me atrae eso, pero también sé la importancia de la preparación de los jóvenes y de nuestro futuro, y permitir que la política se intermeta en eso es bastante difícil. Ahora, esa es mi opinión, no lo he visto hasta ahora, y no sé si en estos momentos no está ocurriendo, aunque las personas no están indicando que son parciales. Obviamente, todo el mundo pertenece y todo el mundo tiene su compromiso político. Yo lo que espero es que en la educación, que eso sea separado por estas personas para el mejor y para el bien de nuestros niños, de nuestro futuro y de toda nuestra sociedad. Abogado, y por último, preguntarle el tema de la enmienda número 6, que es un poco difícil de entender para muchas personas, que corresponde a la derogación del requisito de financiación pública de las campañas. ¿Esto qué opina usted? Bueno, eso, el financiar las campañas de políticos es algo que muchos de nosotros no nos va a dar gusto, porque el dinero tiene que salir de los impuestos y cada uno de los ciudadanos pagan por eso. La dificultad es lo siguiente, las personas que quizás sean capaces no necesariamente son las personas que son más pudientes o más populares, y eso ha existido en todo el mundo. Las personas más capaces no necesariamente tienen la atracción de esa plata, y las personas que puedan atraer esa plata no necesariamente son los más capaces que deberían gobernar. Nosotros vimos el caso hace unos años en cual la Corte Suprema ha dicho que las corporaciones pueden en ciertos métodos contribuir un sinfín de dinero para campañas, y lo que ha hecho eso es que ha creado que candidatos sean personas que tengan acceso a ese dinero que estas compañías privadas pueden proveer. Las personas que no tienen ese acceso no tienen la habilidad de poder competir con ellos, así que si nosotros tuviéramos un método en cual el gobierno fuera quien financiara y ayudara quizás a mejores candidatos correr, fuera ideal. Una de las cosas que nosotros en todas las elecciones, y no importa quién esté aspirando, nos decimos, ¿y por qué estos son los mismos candidatos que los partidos nos dan año tras año tras año? Bueno, la razón es que hay muchas personas que no pueden aspirar porque no tienen la manera de llevar su voz financialmente al pueblo para ser elegidos. Así que yo estoy de favor de eso, no me gusta la utilización de mi dinero para un sinfín de cosas, pero obviamente tengo que pagar impuestos y tiene que ser utilizado para alguna razón, y esto yo creo que es una razón más noble que no. Así es, bueno, es importante abogado, y con este resumen de por lo menos de las que hay, de las seis por lo menos hemos conversado de tres, que las personas entiendan que no solamente es porque van a poner un sí o porque les digan mira vota por esta sí o vota por esta no, sino que entiendan de dónde surge el sí y de dónde va a surgir el no en el tema de su voto. Yo creo que aquí es primordial que nosotros entendamos que esto tiene efectos muy importantes en la comunidad, en todos, en todas las personas, incluyendo los que no votan, los que no ejercen el derecho al voto, tienen un gran impacto las decisiones de los votantes en este tema de las enmiendas. Sí, yo estoy de acuerdo. Una persona que no vote es una calamidad. Una persona que vote sin tener conocimiento a lo que está votando es peor. Entonces, nosotros tenemos la obligación de votar. Tú y yo y todos nosotros conocemos qué es lo que pasa cuando el voto se le quita a la gente. Sí, y lo que puede ocurrir en países donde no hay esa participación. Así que nosotros tenemos que votar. Pero si no sabemos a qué es lo que estamos votando o por qué estamos votando, y lo único que estamos haciendo es el acto. Es como yo decir todos los lunes por la mañana que voy a empezar una dieta y el viernes me siento mal por haber fracasado. Así mismo. Bueno, es una muy buena comparación, abogado. Y gracias por su tiempo en esta tarde de hoy. Sabemos que lo vamos a tener pronto aquí en el estudio para poder extender este tema político, en este ambiente político tan complicado que hemos estado viviendo, sobre todo en estas elecciones presidenciales y de tantos puestos importantes en nuestro condado de Miami-Dade. Muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes. Bueno, muy bien haber oído con ustedes y participar con ustedes este día. Gracias, abogado. Hasta luego. Hasta luego.